¡Qué bonita está la noche con la luz de las candelas! La bandera mía y en la sevillana en los 20 años míos ha sido Candela, no dejo de reconocer que es la bandera del maní, en el cual estuvimos agradecidos a todo, a todo, porque, como dice la canción, en la fiesta esta de la sevillana me colé, me colé con una forma de cantar, una forma de hacer las cosas más o menos bien, dándole las gracias siempre a mi casa discográfica, que fue la primera casa discográfica que dimos un disco de platino, una entidad, casa discográfica andaluza y un artista andaluz, sevillano y de gine, que lo llevo muy a gala. Y a la luz de las estrellas, delante de un sin pecao, y a la luz de las estrellas, delante de un sin pecao, y a la luz de las estrellas, y a la luz de las estrellas, un romero está cantando, en la noche marismeña, un romero está cantando, y en la noche marismeña. Candela, 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 como tu bella candela, cuando cantan los rodeos, a la luz de las estrellas, una suerte rociera, candela, candela. Candela, 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 candela Ay, hermano del camino, ella conmigo uno cante, bebe conmigo este vino. Ella conmigo uno cante, bebe conmigo este vino. Candela, candela, como su bella candela, cuando cantan los rodeos, a la luz de las estrellas, una suelta y rociera, candela, candela. ¡Gracias por ver el video! Candela, candela, como su bella candela, cuando cantan los rodeos, a la luz de las estrellas, una suelta y rociera. ¡Gracias! ¡Gracias!